El salón del automóvil de Paris en 1926 presentó algunas novedades revolucionarias para la época. Este coche, por ejemplo, transforma sus tiempos en camas. Es el primer automóvil dormitorio de la historia. Este paragolpe con motivadores permite que los choques resulten menos espectaculares. Apenas un en un sonido. Pero este automóvil fue lo más asombroso de la muerte. Por apenas tocar un pedazo, se logra hacer funcenar el motor y se avance lentamente. No hay información de que el coche tenía equipado con un bastón. ¡Gracias!